¿A dónde vamos Rafa? A la calle Pingxiang Sí, bueno es una calle antigua y histórica de la ciudad Andrés visitaba frecuentemente con mis amigos Esta vez voy a llevar a mi marido La ciudad de Suzhou Chicos, ahora otra vez estamos en viaje Si nos vamos a hablar de un tren rápido Porque nos vamos a la ciudad de Suzhou Vamos a la ciudad de Suzhou Esa ciudad la conozco mucho Porque yo lleve 4 años estudiando en una universidad Que está en esta ciudad Vamos a aprovechar esta oportunidad Para visitar muchos sitios interesantes en este viaje Ajá, para mostrarles a ustedes Que se conozcan un poco más de estas pequeñas ciudades No pequeñas ciudades, es un poco más de estas ciudades de China ¡Vamos! Suzhou es una ciudad china situada en la parte baja del río Yangtze A orillas del lago Tai En la provincia de Jiangsu Existe un proverbio chino que dice En el cielo está el paraíso Y en la tierra están Suzhou y Hangzhou Bueno, acá vamos de comprar dos botellas de burbuja Dos vasos ¿Y qué tal? Rafa ha comprado eso que tiene mango ¿Cómo se llama? ¿Toronja? ¿Toronja? Sí, toronja Toronja ¿Y qué tal? Tiene leche también Tiene leche, pero un poquito de helado Bien rico Sí, no lo hemos podido... Normalmente debería ser mucho helado Ok, dame esto No, no, dame esto No, no, dame esto No, no lo quieres tú Yo quiero probar también Y esta vez estamos visitando Una de las dos ciudades paradisíacas Suzhou También conocida como la Venecia de Oriente En esta ciudad hermosa Hay numerosos canales, pagodas y jardines Que fueron construidos por familias ricas Y emperadores hace cientos de años Uno de los canales perfectos y representativos para visitar Es el que corre paralelo a esta calle Pingjiang La calle Pingjiang es la más antigua de Suzhou Ya en un mapa de la dinastía Song Aparecía reflejada esta calle La principal de la mitad este de la ciudad Hoy en día la calle Pingjiang mantiene su estructura y formas antiguas El volumen de los edificios y la amplitud de la calle y del canal del río Guardan la proporcionalidad Mostrando un estilo simple y elegante Esta es la zona más original La que mejor refleja el estilo de la antigua ciudad Flotando en el río de Suzhou Estamos en la calle Pingjiang y hemos encontrado un artista que te mira y hace una pequeña caricatura de ti pero no la dibuja sino lo va cortando aquí está cortando los trazos y está ayudando posando para el artista aquí está el artista esos son algunos los trabajos y vamos a escoger un marco así cual te gusta te gustan más así o ese está bonito sí marco más recién bonito mira también los trabajos que hace qué bonitos esos está listo en la izquierda en rafael la derecha soy yo el cabello ondulado de rafael nuestro marco soy yo hay que genial este maestro a ver a ver esta ciudad tiene cosas tan bonitas que hasta las paradas de bus no son las típicas paradas de bus de todo el mundo esta es una parada de bus por ejemplo una arquitectura típica de china durante las dinastías tang y song suzhou fue el centro de producción de seda en china y durante las dinastías ming y ching la mayoría de seda de alta calidad para las familias imperiales se realizó en suzhou por eso era conocida como la ciudad de la seda esta lucrativa producción sacando ventaja de su ubicación entre el gran canal y el mar abierto proporcionó grandes riquezas y esplendor a esta ciudad ahora nos encontramos en el lago el lago jinji lago jinji lake de suzhou si esto que ven atrás es el centro de artes y culturas ahí está ajá y ¿qué más hay por acá? ahí la rueda el lago el lago construcciones y donde se da la rueda ah ahí logran ver ah ahí una rueda que no gira quizás ya si de repente es muy tarde quizás más temprano vamos a tomar fotos con la rueda vamos chicas hemos regresado al hotel y el hotel está muy chévere miren sí muchos muskits muchos muskits encontré una chinita realmente el ambiente del hotel es bastante chévere ¿no? sí sí ajá que es justamente donde hemos ido hoy día esa calle petonal bastante bonita un ambiente súper chévere, súper tranquilo y con construcciones típicas del lechín antigua ¿no? no sé cuántos años bueno vamos a la notación no sé cuántos años enカható para le